¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de... Es Sobrenatural. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural! La iglesia más grande del mundo. 830 mil miembros. Es difícil para mí comprenderlo. ¡830 en Corea del Sur! Y el pastor de esa iglesia, cuando era muy pequeño, no había visto un milagro grande. Y francamente creía que todos los milagros de los que se hablaban eran solo publicidad. Bueno, mi invitado le dio una palabra y lo catapultó hasta que anduvo en milagros grandes. Hasta el punto en que lo invitaron a ser copastor de la iglesia más grande del mundo. Pero dijo que no. La razón por la que dijo que no es que tenía un sueño dentro de sí mismo. Y ese sueño no estaba en Corea del Sur. Bueno, ahora ya cumplió su sueño, pero por su obediencia. Dios ha puesto una unción y presencia de Dios en este hombre, que te ayudará a entrar en contacto con tu sueño y tenerlo como una realidad. ¿Te interesa? Estoy aquí con el pastor Tommy Reed. Y es un gran privilegio para mí, porque sabía mucho sobre él, pero descubrí mucho, mucho más. Él fue instruido por algunos de los grandes generales en el mundo, pero uno de los más grandes que fue su mentor. Fue su propia madre. Verán, su madre era pentecostal. Su padre era alcohólico. Su padre fue salvado radicalmente. Al instante entró al ministerio, ¿sabes? ¿Cómo es, Tommy? Conmigo pasó de la misma forma. Al instante, en el momento en que supe quién era Jesús, no pude dejar de hablar de él. A otros les pasa gradual. ¿Cómo es eso? No sé qué hace la diferencia. Lo que sé es que tenía cuatro años. Yo vivía con un padre alcohólico. Él entró a la iglesia metodista y al instante fue liberado de su alcoholismo. No solo fue salvado, sino que sanó de sus úlceras creadas por el alcoholismo. Esa era una situación que amenazaba su vida. Él iba a morir. Y yo tenía cuatro años. No hubiera tenido un padre. Entró a esa iglesia y escuchó a un evangelista nativo americano. Le dio su corazón a Cristo. Su vida cambió por completo y nuestro hogar cambió totalmente. Ocho años de edad. Estás afligido. Es casi como si el diablo supiera que hay un llamado de Dios en la vida de alguien y el diablo intenta pararlo antes de que siquiera comience. Ocho años de edad. Te dio polio. Polio. Cuéntame qué sucedió. Bueno, estaba acostado en mi cama, no podía caminar, y recuerdo que el Señor entró en ese cuarto y me dijo tan claramente como oigo tu voz, Soy Jesús y estoy aquí y voy a sanarte hoy. Ay, ay, ay. Y hay mucho más en la historia, pero solo te diré que yo sabía que era cierto. Miré mi, miré como si el diablo estuviera ahí y lo señalé con mi dedo y dije, tenía ocho años, diablo, no vas a dejar a este jovencito en cama por más tiempo, caminaré. Me empujé hacia un lado de la cama y me empujé para bajar la cama. Di mi primer paso y luego tuve que soltar la cama y dar un segundo paso. Eso fue un milagro. Y yo, caminé por todo el cuarto, miré las escaleras hacia mi recámara y dije, nunca jamás he subido un escalón a la vez. Tengo ochenta y dos años y aún no subo lento, corro a la escalera. Corrí escaleras arriba, me puse la ropa, corrí abajo, fui a la cocina y le dije a mi madre, quiero un vaso de leche. Y mi madre... Tu madre debió volverse loca. Bueno, ella dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces caminando? Y le dije, te dije hoy que Jesús iba a sanarme. Y al hacer eso, mi madre derramó la leche en el suelo, me vio y dijo, si quieres leche, tendrás que lamerla, porque esa era la última que había. Y ella tenía algo de leche en su mano. Y dije, mejor voy a la tienda. Corrí a la tienda y corrí de vuelta a casa y caminé desde entonces. Yo... Sabes, yo creo que su madre tal vez fue la heroína en esta situación. Dime qué aprendiste de tu mamá. Aprendí de mi madre a confesar la palabra. Todos los días decía, mamá, voy a caminar de nuevo. Y ella decía, la Biblia dice, y tú dilo, soy el Señor tu sanador. Por sus llagas fui sanado. Todos los días fui informado por mi madre. No solo me instaba, insistía en que confesara la palabra. Y sé que fue la palabra lo que me sanó. Aprendí de mi madre. Era maestra de escuela. Trabajó en la Universidad de Cornell como educadora. Ella me enseñó lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo vi la cruz ese día cuando caminé. ¿Te enseñó a oír la voz de Dios? Por supuesto. ¿Cómo? Mi madre me llevaba al parque Emory. Es un parque del cual se ve la comunidad en la que vivía. Y ella se recostaba en... En el invierno caminábamos ahí y en verano nos recostábamos. Y ella al ver el cielo decía, ¿qué ves? Y yo le decía, bueno, una anubia ya es un auto, es un bote, es un barco, y esa es un avión. Ella me veía y decía, tome, si eso es un barco, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde sueñas ir? Y decía, a Europa, lo que fuera. Y cuando terminaba, me tomaba de la mano, y nunca olvidaré lo que dijo. Tomin Reed, nunca dejes de soñar. Porque tus sueños fueron escritos por Dios antes de la fundación del mundo. Luego, por ese mismo tiempo, comenzó a tener visiones. Dime sobre esas visiones. Iba al altar porque mi madre me estaba enseñando, mi padre también, pero mi madre me enseñó a ser un hombre de oración. Y yo iba al altar cada noche de domingo en esa iglesia de las asambleas de Dios, y me arrodillaba. Y había asientos hechos a mano y alfombras viejas. Y de pronto me encontré en lo que llaman trance a una visión o un sueño, o estar en el espíritu. Cada domingo en la noche me perdía en el espíritu. Estaba en otra iglesia. Era una iglesia grande, con hermosas alfombras. Todo lo que había soñado ser. Y veía a alguien, a un joven parado en el púlpito, y dije, soy yo. Yo era tartamudo. No podía hablar. Y estaba de adulto en el púlpito. Me vi a mí mismo ahí, y vi una iglesia que un día edificaría. Bebí con ese sueño toda mi vida donde iba. Pastore por 26 años en el templo de Betel en Manila después de Lester Sumrall. Trabajé con Joe en sus inicios. A todos los lugares donde iba, no era la iglesia que vi en mis sueños. Tenía que volver a Búfalo. Ahí estaría la iglesia. Es un soñador. Soy un soñador. Dios es un soñador. Por supuesto. Y Dios tiene un sueño para ti. Y Tommy dice que Dios tiene un sueño para cada ser humano. Y todo el mundo cambiaría si todos siguieran los sueños de Dios. Aprenderemos más al volver. Hola, Mispo Hag de YouTube. Mispo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Estoy aquí con el pastor Tommy Reed. Tommy, tuviste el gran privilegio de ser enviado a Corea del Sur. Y ahí había un joven pastor que tenía potencial y se supone que trabajarías con él. Su nombre es Dr. Paul Yonggi Cho. Así es. Entonces, tenía la iglesia más grande del mundo. Pero Paul Yonggi Cho nunca había visto milagros grandes. De hecho, pensaba que todo era publicidad. Pero eso cambió. Cuéntame de eso. Sí, fuimos allá el primer año de ministerio. De hecho, prediqué en la primera campaña de esa iglesia. Y cuando estuve ahí, recuerdo que estábamos en ese viejo Chevrolet, un camión de paneles, y él estaba sentado atrás. Me miró y me dijo, Tommy, nunca he visto un milagro real. Yo fui sanado, pero nunca he visto a Dios hacer un milagro. He visto a esos evangelistas venir y pretender que es un milagro, pero nunca he visto un milagro real. Recuerdo que algo se levantó. Si has sentido que algo se levanta dentro de ti y hablas por Dios, lo miré y dije, hermano Cho, lo harás mientras yo esté aquí en este país. Verás lo milagroso. Y algún día, tú sanarás a los enfermos. Y el milagro fue que sí vimos milagros. Y él los vio, y más y más se ablandaba. Fuimos a una ciudad llamada Chongcho, Corea, a una iglesia presbiteriana. Y estaba llena de personas y miles de personas afuera. Y la campaña fue tan grandiosa. Los milagros también querían seguir otra semana. Y le dije, predica la segunda semana y llora por los enfermos. Es el hombre que dijo que nunca había visto un milagro. Dijo, lo haré. Me sorprende que aceptara. Claro. Así que, al llegar a la siguiente ciudad, el siguiente martes en la noche, creo que tenía libre lunes, el martes. Fueron a la colina y dijeron, hay un hombre que muere en el hospital. Si no viene a orar por él, morirá. Y el hermano Cho dejó la reunión y bajó a la colina. Entró al hospital y fue con el hombre por quien iba a orar y descubrió que había muerto. Ya murió. No. No es así. Le quitó la sábana. Este hombre que unas semanas antes dijo que nunca había visto un milagro, le quitó la sábana y le ordenó al hombre que caminara. Y el hombre se levantó. Comenzó a caminar. Y el hermano Cho dijo, ven conmigo a la iglesia. Era una colina muy empinada. Él subió la colina, entró a la iglesia y dijo, estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Estaba muerto, ahora estoy vivo. Gracias. Muy bien. Y luego él te dice, te quiero aquí, Tommy. Sé mi co... No asistente. Mi copastor. ¿Cómo pudiste decir que no? Bueno, tenía que decir que no. ¿Por qué? Porque aunque las campañas eran tremendas, había veces en las campañas donde ellos... Recuerdo una noche que me cargaron en los hombros y me llevaron por la ciudad por los milagros que veían. Y aún así, sabía que esa no era mi ciudad. Dios me llamó de niño en ese altar en una iglesia de la Asamblea de Dios, donde vi la iglesia que edificaría. Esa no era la iglesia. Era su iglesia, no era la mía. Tenía que volver a donde fui llamado. Ese era mi sueño. Y ¿sabes qué creo que es tan impresionante? Que cuando fuiste a la ciudad a la que él fue llamado, pensarías que por su fidelidad iba a ser fácil, iba a ser tranquilo. Pero cuando fuiste a Búfalo, Nueva York, ¿qué tan malo fue? Fue muy malo. Quería renunciar al ministerio. Dije, podría ser el pastor de la iglesia más grande del mundo ahora. Pero estoy aquí pastoreando a 120 personas apenas sobreviviendo. Creo que ni siquiera les agrado. Pero, ¿sabes? Este no era el mejor lugar del mundo. Y un día, al ir a Nueva York en la carretera estatal en una rampa... De pronto clamé esta oración que salía desde adentro. Y clamé, Dios, muéstrame el mundo como tú lo ves. Y seguí alegando porque era el Espíritu Santo orando. Dios, sé cómo tú ves el mundo. Y el Señor dijo, no es así. Sigue repitiendo la oración. Y al seguir orando, salió de dentro de mí. Y mientras conducí el auto, no sé cómo lo conduje, no sé cuánto tiempo fue. Tuve una visión. Creo en los sueños y las visiones. Creo en lo sobrenatural. Y Dios me tomó y vi al mundo. Y Dios, muéstrame el mundo como tú lo ves, venía de dentro de mí. Y vi las manos clavadas de Jesús dirigidas hacia el mundo. Y esto pensé. Todos los domingos predicaba sobre el infierno, sobre el juicio, intentando salvar a las personas... y asustarlos para que fueran salvados como hacíamos antes en nuestras iglesias. Y vi las manos de Jesús y mi primera reacción, sé lo que vas a hacer. Traerás juicio a este mundo malo. Pero las manos de Jesús eran gentiles. Lo tomó, tomó al mundo y lo abrió. Sid, adentro, vi un corazón quebrantado. Y mi vida nunca volvió a ser la misma. Fue en una semana que la iglesia creció de 120 a 800 en una sola semana. Porque fue una revelación de Dios. La revelación del amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios por la humanidad. Bueno, la Biblia dice que Dios es amor. Y tal vez, solo tal vez. Estamos enfatizando otras cosas. Dios es amor. Señor, cuando volvamos, yo quiero descubrir cómo tú puedes descubrir los sueños de Dios para ti. Quiero que descubras cómo tú puedes entrar a los sueños de Dios para ti. Ahora volvemos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas. Y también de sanaciones como resultado de ver E. Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes. Pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darle una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo E. Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Todo el mundo puede tener un sueño o solo las personas especiales como Tommy Reed. Por supuesto, no solo todos pueden, todos tienen un sueño. En algún momento, cuando eras un niño siete u ocho años, Dios comenzó a hablarle a tu espíritu sobre cuál era el propósito de tu vida y lo escribió antes de la fundación del mundo. Eso significa que va a dártelo. Tenían algún sueño, pero mamá dijo, solo está en tu imaginación. Y todos dijeron, eso es una locura, jamás serás presidente. Nunca predicarás, nunca podrás hacer eso. No eres suficientemente listo. Y el sueño se perdió. Y los problemas con nuestro mundo, Sid, son porque alguien no creyó en sus sueños. El mundo no está evangelizado porque Dios puso en el corazón de suficientes personas suficiente poder para evangelizar al mundo. Pero nunca lo creímos. Mi pasión. Tengo una pasión hoy en estos años de mi vida. Tengo que salir a enseñarle a esta nación que hay algo que Dios les dio a hacer. Hay un sueño que Dios puso en su corazón. Y si hago que las personas crean en ello. Si las personas saben que hay dentro de su espíritu. Mira a Henry Ford. Henry Ford fue un hombre impresionante. Y su sueño era poner a América sobre las ruedas. Pero no había gasolineras. No había carreteras. Él cambió al mundo. De hecho, todo el mundo que había era diferente a su sueño. Eso está dentro de nosotros. Hay evangelistas en nosotros. Hay un empresario. Hay millonarios, billonarios. Hay personas aquí que Dios ha creado para cambiar al mundo si pudieran creer. Tengo la pasión de enseñar eso a América. ¿Y qué hay de alguien que dice, no conozco mis sueños? ¿Cómo puedo descubrirlos? Bueno, en primera hay varias cosas. Es difícil decirlo en unos minutos. Podría ser. Pero Dios, vuelve atrás. Recuerda lo que te pasó. Recuerda lo que pensaste. Mi mejor amigo de niños fue Paul Crouch. Construyó TVN. Él tenía una cámara de video. Ojalá lo hubiera traído. Era una pequeña. Soñaba con hacer películas. Soñaba con la radio. Le hacíamos burla. No imaginas lo que es vivir con un niño de 10 años que tenía un sueño. Ese tipo de cosas está dentro de cada uno de nosotros. Lo último que Paul Crouch hizo fue ver la cámara y decir, Tommy, vamos a seguir soñando porque los sueños cambiarán al mundo. Brevemente, dime tu enseñanza sobre la catedral y el altar. Sí, bueno, Abraham es mi ejemplo de soñador porque Dios le dijo que tendré una familia, una gran familia, una nación y una nación que bendeciría al mundo. Y Dios hizo un pacto. Él hizo que Dios el Padre y Dios Hijo pasaran entre los sacrificios y dijera, voy a jurar por mí mismo que esta tierra es tuya. Voy a jurar por mí mismo que te daré una familia. Mira, esto es un pacto y te juro por mí mismo para hacer un pacto. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a campo abierto, a lo que yo llamo a la catedral de Dios. Camina cerca del agua y pone sus dedos en la arena. Esos son mis hijos. Ve las estrellas y dice, esos son mis hijos. No puedo. Sé de astronomía para saber que no puedo contarla. Son mis hijos. Lleva tus sueños en primera a la catedral de Dios en campo abierto. Por eso, Abraham construyó un altar porque en la presencia de Dios está la maravilla del sueño. La maravilla de lo que Dios quiere hacer contigo está en su presencia. Pasa tiempo bajo los cielos abiertos soñando y pásalo en la presencia de Dios, dejando que Dios te revele sus sueños. ¿Podrías orar ahora para que hallemos nuestros sueños? Que todos los que nos están viendo hallen sus sueños. Sí. Podrían ver a la cámara ahora y te diré que tienes un sueño. Tal vez no sepas qué es. Tal vez alguien lo ha frustrado. Tal vez alguien ha intentado destruirlo. Tal vez tienes 80 años, pero hay un sueño en tu corazón que nunca se ha cumplido. Le hablo a todos, a cada persona del otro lado de la cámara. Señor, quiero orar por ti para que lo descubras y lo vivas, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, venga al corazón de la persona y la lleve de nuevo y le muestre lo que planeaste para su vida. Nunca es muy tarde. Lo sé, Señor. Señor, ayúdalos a cumplir sus sueños. Dios es un soñador. Y previo a la fundación de este mundo, te conocía y te llamó y tenía un sueño y tiene un sueño para tu vida. Y ahora esto es lo que debes hacer. Él lo ha hecho todo. Lo único que debes hacer es aceptarlo. Él murió por tus pecados. Él murió por amor personal a ti. Él se llevó todos tus pecados, todas tus penas, cada uno de tus dolores. Lo tomó sobre sí y por su sangre. Dice, no recuerdo tus pecados. Dios, si tú le pides que te perdone y le dices que lamentas tus equivocaciones, cree que su sangre cubre tus pecados y pídele que venga a morar en ti y sea Señor de tu vida. Porque Dios tiene un sueño y tú, 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 me dice que hay personas que fueron sanadas mientras hablaba, dolores de espalda, desaparecen. Tú eres su sueño. Tú eres especial. Eres una creación admirable y maravillosa. Y nunca olvides que Dios está contigo. Nadie puede ir contra ti. ¡Nada! Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver ¡Es sobrenatural! Tuve un accidente en el autobús escolar que me dejó con mucho dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía, terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo, creo que fui sanada. No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo ¡Es sobrenatural! Compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!